a ver, parate en la roca aquella grandota súbete a la roca grandota esta no, te caes, no está muy alto parate aquí arriba no, no está alto te voy a grabar de allá abajo sí a ver, ¿dónde estás? ¿dónde está Edwin? no lo veo aquí, arriba oh, ya te vi, estás allá arriba parate, ¿tienes miedo? ¿eh? ¿qué ves? no, nada ¿no, no? nada no hay nada aquí no hay nada aquí cuidado acá wow, pareces hombre araña brincando de un lado a otro te me pierdes, es muy feo ¿eh? te me pierdes, es muy feo ¿dónde estás? oh, ya te vi ahí está Edwin deja muy feo de mí sí tú vete la roca aquella grandota esa, mira aquella tú me paga y yo mi jugo deja ver cómo está arriba primero si está alta ok, súbete voy a llevarte de allá abajo a ver no es para abajo le voy a hacer otra vez a ver cómo le haces oh, guau parece chango brincando de un lado a otro oh, allá está a ver, bájate de allá ¿qué hay? a ver, bájate de ahí ¿qué hay? ahí hay otra roca mira más chiquita como para ti vente, súbete a esta hijo what? te vas a caer te vas a caer ten cuidado me caí otra vez vete a esta de acá ¿cuál?